Amigos, bienvenidos a otra revisada de Lord Jules. Soy yo, su servidor. ¿Cómo les va? ¿Cómo ha ido? Cuéntenme qué pasó. Emocionados por lo que vimos en la Toy Fair. Yo más. Y mi cartera llora. Gracias. Pero bueno, mientras el decir no nos alcanza, y recordemos que este año están haciendo algunos preparativos para la película de Transformers del año que entra, vamos a darles una revisadita a lo que salió de la primera película, ¿verdad? Digo, ya lo hemos estado viendo en otros videos, y pues este no es la excepción. Y esta vez se trata nada más y nada menos de Megatron, clase líder de la primera película de Transformers. Salió en el 2007, yo sé, yo sé, sí, por eso ya me han reclamado. Es que lo que pasa es que la película salió en el 2007 y todavía no tiene 10 años. Bueno, pero ¿saben una cosa? Chequen sus figuras. Sus figuras tienen grabado el año en que fueron hechas. Y no me equivoco, lo reafirmo. Esas figuras tienen 10 años y entonces las estaban grabando desde un año antes, entonces no lo dudo que en 2016, o sea, este año, apúntelo bien, por favor. No lo apunten en el lleno, no lo apunten en la arena. Apúntenselo en un tatuaje para que se acuerden de mí cuando vean que las figuras de Transformers 5 tienen grabado el año 2016. O 17, dependiendo de cómo lo quieran sacar allá. Pero bueno, de la primera película tenemos a Megatron. En su... Que a todo el mundo se le creía de ayudar a Michael Bay cuando le dijeron que no, ¿cómo es posible que sea un jet? Acá si Megatron se debe de convertir en una pistola. Bueno, explíquenme cómo fregados vamos a adaptar a la historia una pistola P. Walter de tamaño de un... Pues como de este tamaño, que se convierte en un robot gigante, ¿no? Solamente era posible en la ficción de la animación. Un verso sin esfuerzo me salió. Pero aquí no. Aquí no. Aquí lo que decidieron fue que pues Megatron se perdió hace mucho tiempo. Y estaba en el Ártico y el tatarabuelo de Samuel Witwicky lo descubrió en El Hombre del Hielo y lo tienen ahí encerrado en la presa Hoover. Bueno, en fin. Y su modo alterno es un jet cybertroniano, como podemos observar. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no se parece nada a lo que vi yo en la película? Porque exactamente, amigos, todos los modelos de robots que se trabajaron para la primera película, El modo juguete está basado en prototipos, en early prototypes, en prototipos muy tempranos de lo que iba a aparecer en la película. Bueno, y después de esta breve historia del arte de Transformer, ¿verdad? Vamos a mostrarles a Megatron Clase Leader, que es un Clase Leader Stupid Size. Porque, ahora verán, no venía yo. Bueno, de hecho, no vengo preparado. De hecho, no sé dónde está. Aquí está. Vamos a sacar esta regla. Pues sí, fue mi regla con la que estudié mi carrera, entonces, pues sí está un poquito madreada. Vamos a ver cuánto mide. Aproximadamente, ustedes no van a ver, yo sí veo. Mide aproximadamente de 32 centímetros de largo. Es un jet cybertroniano. Salió en estos colores, es un color gris claro, con unos acentos aquí azules. Que no entiendo por qué. A lo mejor quieran hacer referencia a lo frío del hielo. O de plano a un nuevo presupuesto. Pero bueno, este es su modo jet cybertroniano. Y traía electrónicos. Sí, amigos, porque hace mucho tiempo, las figuras traían, los líderes traían electrónicos. Entonces, ¿dónde van las baterías? Van aquí, en esta colita. Aquí tiene una entrada para el desarmador. Este usa dos baterías doble A. Y le pican aquí. Aquí tiene un botón. Vamos a ver qué hace. Es de luz y sonido y toda la cosa. Entonces, escuchen por favor atentamente. ¿Qué dijeron? ¿Godzilla se metió? ¿El monstruo de Cloverfield? No. Otra vez. No estoy seguro si es un chillido. No estoy seguro si es un rugido. Un modo de motor cybertroniano. A los que estamos muy acostumbrados. Si tenemos una referencia. No. No sé. Pero bueno. En fin. Es de la primera película. Y todo se desperdona porque estaban experimentando. Sí. Yo sí se los perdono. Entonces, pues podemos ver su modo jet cybertroniano. Que tiene su nariz. Estos de acá son sus pies. Vamos a ver después. Vamos a desmenuzarla lentamente. Véanlo. Está padre. Recordemos que más adelante. Bueno. Después. Después voy a recordar algo que vamos a ver. Y para transformarlo en robot. Vamos a proceder de la siguiente manera. Recordemos que este tiene. Su mecanismo automorph. Que es una serie de engranes y resortes. Que al mover una parte. Se mueven todas las especies del robot. Para que según esté más rápido para la acción. Y este yo creo que fue. Uno de los primeros que hicieron. Porque está lleno de esas cosas. Vamos a comenzar. Para transformar al robot. Aquí en las salas. Aquí tiene un poste. Aquí tiene otro poste. Lo vamos a zafar. Con muchísimo cuidado. Porque pues me costó. Me costó. Dejen ustedes el dinero. Si no. Trabajo transformarlo. Ya que lo tenemos así. Vamos a bajarle la. Toda la parte de atrás. La cola del avión. De esta manera. Ya vieron. Apenas y sale librado. Ahí se atara un poco. Pero no le hace. Igual. Esto se levanta. Entonces no importa. Y se levanta. Vamos a levantar. La parte de la colita. Hacia abajo. Y. Nos va a revelar parte. Este es el torso. Sus pectorales. Bien definidos. Entonces lo que hacemos es. Enderezar las patitas. Porque estas son sus patitas. ¿Por qué sabemos que las patitas? Pues tiene aquí al frente. Este doradito. Y ustedes dirán. Pues que le dio polio. Que no le sirvió el teletón. No le dieron su ácido fólico. No. El primer. Bonus de arma. Mectec. No es cierto de Mectec. No. De automorph. Son sus patitas. Entonces. Si nosotros. Ustedes ya se la dobló. ¿No? Pobrecita. Entonces si nosotros. Las desdoblamos. De esta manera. Las traemos hacia el centro. Así es normal. Y si la enderezamos. Con mucho cuidado. Ahí está. Se arma su pie ese. ¿No lo vieron? Ahí les va otro. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Tenemos sus pies ahí. Con su decorado azul. Bueno. Entonces ahora lo que procede. Verdad. La colita. La bajamos de esta manera. La rotamos. Vamos a armar. Vamos a coplar esto aquí. Y. Ahí viene lo bonito. A ver. Esperen un segundo. Ahí podemos ver una perspectiva. Así como del avión. Aquí tenemos el frente del. Del auto. Del automóvil. Ajá. Y aquí podemos ver. Pues que este es Megatron. Ahí se le ve su cara. La cara la volteamos. Para atrás. Tiene un resorte. Como podrán ver. Ahí se regresa sola. Sepáramos las manitas. Estaban así. Aquí vienen como unos postes. Sí. Obviamente se desafan. Solos. Los separamos. Y nos doblamos. Así. Acá abajo. Así. A ver. Déjenme subir la toma. Para que ustedes vean. Qué rollo. ¿No? Ah. Verdad. Entonces les estaba diciendo. Que esto estaba así. Nos lo subimos para acá. Y viene el otro mecanismo automorfo. Que es. Al levantar la nariz. Se empiezan a doblar las alas. Aquí. Y lo que hacemos es. Bajamos la espalda. La bajamos. Y aquí tiene. Este en la colita. En este. Tiene un poste. Que encaja en esta. Así como presión. Ahí está. Entonces estaban así. Así. Lo subimos. Bajamos la. La nariz de Jet. Pero primero hay que atorar la cabeza de Megatron. Aquí también tiene su. Un poste. Y se atora. Y obviamente. Pues no se va a poder mover a ningún lado. Pero. Pero bueno. Hay que. Hay que tratar de hacerlo. ¿Verdad amigos? Amigos. Esperen un momento. Tiene por acá. El. La cabeza. Aquí se atora. Aquí. Entonces ahora sí ya puede. Entrar con todo. Bajamos la mochila. Esta que tiene. Con cuidado. Porque se os puede atorar. Bajamos la colita. Y ya casi terminamos. ¿Verdad? Vamos a acomodar los brazos. Vamos a estabilizarlo. Para que vean sus. Oh. Esperen un segundo. Bueno. Entonces. Estamos aquí. Vamos a atorar en los brazos. Tienen unos pequeños postes. Se atoran en ambos brazos. ¿Verdad? Y viene una parte muy interesante. Ponemos de frente así. Sus. Sus brazos. Vamos a bajar la toma. Para que observen lo que voy a hacer. Lo que sigue. Vamos a voltear esto para acá. Subimos los brazos. Muy bien. Bueno. Estos son como. Los cañones mamones. Que tienen. Y si le doblamos esto de acá. Se convierten en sus manitas. Muy bien. Acá tenemos la manita. Y ya quedó. El señor Lord Megatron. Ah. Falta una cosa. ¿Verdad? Muy importante. Que pues todavía sigue lleno de Mectec. Este es el segundo. No es cierto. Primero, segundo, tercero. Porque el primero fue. Las patitas que vimos. El segundo fueron las alitas. El tercero es que si yo. Aquí tiene una palanca. Yo la presiono. Se salen estas apéndices. Y es un ruido. Que no sé que es todavía. Pero bueno. En fin. Aquí tenemos al señor Megatron. ¿Cómo está? Salude, por favor. No sea usted un maleducado. Gracias. Ahí está. Digo. La. Es una pieza muy, muy, muy grande. Pues obviamente le estaba diciendo. Que es el primer líder de las películas. Vamos a verlo. Tiene buena masa. Muy ingenio. La transformación y todo el Mectec. Obviamente que pues sí. Tiene unos pequeños errorcillos. Pero pues echando a perder se aprende. Pero no importa. Para hacer la primera interacción. Estaba comentando que estas figuras. Están hechas basadas en prototipos. Todavía. Porque incluso si ustedes le iban a conseguir la caja. El robot que aparecía dentro de ahí. Pues no tiene la misma cara que este. Entonces vamos a hacerle. Su debido y preciazado. ¿Dónde estás? Su zoom. ¿Verdad? Para ver. ¿Cómo te dan las cosas? Entonces este. Pues con su permiso. ¿Verdad? Su carita como de murciélago. Obviamente no prende. Lo que prende es este. Parte aquí en el pecho. Se ve bien. A ver si puedo. Hacer ese. Ahí está. ¿Ya vieron el ala? Ahí dice. 2006. Para aquellos incrédulos. Ahí está la marca. Del año. ¿Y de quién es? Entonces. Pues aquí está. El señor Megatron. Aquí se ve. Cuerpo completo. Se le ve su. Pues le digo que este parece como un. 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 Tórax. Como de. ¿Qué será? Libélula. Avispa. Algún insecto acá. Me llama Luco. Tiene acá muy bien esculpido. Las manitas. Los pies son lo mejor. Tienen ese diseño acá. Así mecanicoso. Padre. Y ahora vamos a. Las. La segunda parte. De las armas. El Megatech. Es. Yo. Doblo su manita. La. La apliego para acá. Traigo su brazo. Como estaba en modo nave. Y aquí. ¿Qué ojo tiene una palanca? Entonces. Lo que es esa palanca. Se parece mucho a lo que viene siendo. Lo que viene siendo. ¿Verdad? Las armas Megatech. Ya miren. O sea. Este se comete en un cañón. Chas. ¿No? Ahí va otra vez. El cañón. Lamentablemente. No se puede poner de esta manera. Se regresa. Automáticamente. Pero es. Un. Bueno. Una buena manera. De aprovechar este espacio. De acá. Y en esta mano. Si recordamos. Cuando se está descongelando. En la película. Pues. Agarra una de sus manitas. Ah. Espérate. Espérate. Espérense. Que ya se me anda desmayando. Ahí está. Ah. Ahí está. Recordemos que las películas. Pues. La película. Cuando se está descongelando. Agarra una de sus manos. Y se la separa. Entonces. Aquí. Este mecanismo. Hace. Vamos a. Primero. Abrir aquí. Esta. Como capsulita. Y sacamos. Este. Su collar. ¿Verdad? Que los dijeron. En el mercado de Coyoacán. Aquí lo tienen. Lo desplegamos. De esta manera. Y aquí. En el brazo. Tiene esta palanquita. Entonces. Este. Su mano. Obviamente. No es ningún proyectil. Pero si la presionamos. Se zafa. Y se convierte en su. Es como el antecedente. De la bola con picos. Miren. Ahí está. Con esta. Se supone que la película. Se está descongelando. Y rompe el hielo. Con su mano. ¿No? Entonces. Pues. Es una manera. Padre. De traerlo así. De traerlo así. Al modo robot. Para. Guardarlo. Pues obviamente. Pues hay que volverlo a retraer. Tiene aquí su entrada. Como tipo misil. Ya vieron. O sea. No se dispara. Nada más lo libera. Para guardarlo. Es un poquito complicado. Porque como las cuentas se estorban. Pues hay que doblarlo muy bien. Y ahí está. Ahí está. Don Megatron. Cláser líder. De la primera película. De Michael Bay. Estos Megatrones. Pululaban. De hecho. Había como para aventar. En el. Walmart. Aquello. Hace. Diez años. Miren aquí. Este. Le falta su. O sea. Imagínense. Ahí les va otra vez el este. Para que lo vean. Si yo lo saplo. Lo hago así. Ya no quiso sonar. Dijo. Yo ya no voy a sonar. Ahí está. Ya ven. Es que es como. Les digo que estas cosas están vivas. Nadie me quiere creer. Entonces. Pues aquí tenemos a Don Megatron. Con sus. Diseños de manitas. Todas raras. Su carita. Como de murciélago. Este. No les es una buena figura. La pueden conseguir. Ahora. Sí. Un poquito más cara. Les va a salir. Sí. Pero. Vaya la pena. Como un ejercicio. Como de memorabilia. Y actualizaciones. Para que tengan un antecedente. Y podamos criticar las demás figuras basadas en esto. Que fue a prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. Entonces lo podemos tener como. Una parte entrañable en nuestra colección. Bueno amiguitos. Amiguitos. Yo me despido. Y. Nos vemos en la siguiente. Porque. Pues aquí dice. Porque ya saben que. Pues que aquí. Luego espantan. ¿Verdad? Entonces. Pues este. Pues ahí nos vemos en la siguiente. Denle like. Compartan. Lo estamos viendo. Saludos a todos. Mis amigos de Centroamérica. Que me están. De Centroamérica. Aridoamérica. Y todo. O sea. De México para abajo. Para no hacerme bolas. Y de México para arriba también. Y también del otro lado del charco. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.